Hola, me llamo Bell Crip y vivo al límite de la vida. Superar el asco por la comida puede ser la diferencia entre la vida o la muerte. Life or death. Mirad lo que hemos encontrado aquí. Es un basurero enorme en el que podemos encontrar muchos nutrientes. Oh, fijaos. Hemos encontrado un queso de poliuretano. Sí, de poliuretano. A ver, vamos a ver, a ver a qué sabe. Mmm. Oh. Oh my god. Oh shit. Está asqueroso. Pero me aportará unas cincuenta calorías. Me voy a seguir buscando por aquí. Aquí hemos encontrado un pedazo de algo de poliuretano también. No sabemos si es comestible, pero hay que intentarlo porque si no moriremos. Hay que arrancar un trozo. Oh my god. Estos saben de asco. Saben de asco. Maldito queso. Maldito queso podrido. Vale. Mueve. 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 Mueve.